se trata del señor josé francisco guzmán quien reside en la villa olímpica de esta ciudad de san francisco de macorís mi hijo mi hijo mío que es un delincuente una rata humana me cambió la cerradura del apartamento de la puerta principal no me deja entrar todos mis pertenencias están ahí ropa medicamento aparatos la azúcar y yo soy un diabético enfermo de depresión y él no me deja entrar y yo quiero que la justicia me lo saque de ahí y cómo se llama su hijo josé francisco guzmán pro paulín él es en celo él vino aquí a denunciarme a mí y él me dice que me va a matar que me va a tirar de la carona que me va a estrellar y mamón rodríguez fue conmigo ya para que me entregara a mí los pertenencias y no se niegue entregarme a los míos y el que tiene que salirse es él porque eso es mío vea los documentos de está aquí que dice que que eso de josé francisco guzmán él tiene parte por lo de su madre que murió y los otros hijos también porque no es solo él dice que si eso se vende hay que darle la amistad de los míos que también hay que yo le voté los proveedores ha trabajado nunca es un barro tiene 50 años nunca trabajado guzmán hace un llamado a las autoridades competentes para que intervengan en este caso ya que es una persona con situación de salud ntn su noticiero regional robinson polanco se trata del señor josé francisco guzmán quien reside en la villa olímpica de esta ciudad de san francisco de macorís mi hijo mi hijo mío que es un delincuente una rata humana me cambió la cerradura del apartamento a la puerta principal no me deja entrar todos mis pertenencias están ahí ropa medicamentos aparatos la azúcar y yo soy un diabético enfermo de depresión y él no me deja entrar y yo quiero que la justicia me lo saca de ahí como se llama su hijo josé francisco guzmán pro paulín el licencio el vino aquí a denunciarme a mí y él me dice que me va a matar que me va a tirar de las carones que me va a estrellar y mamón rodríguez fue conmigo ya para que me entregara a mí los pertenencias y no se niega entregarme los míos y el que tiene que salirse es él porque eso es mío vea los documentos de guzmán hace un llamado a las autoridades competentes para que intervengan en este caso ya que es una persona con situación de salud ntn su noticiero regional robinson polanco